Música Durante los últimos 7 años entre el 2004 y 2011 según cifras del gobierno municipal unas 51.751 adolescentes quedaron embarazadas en la capital del valle Aproximadamente el 15% de las adolescentes en Cali han estado embarazadas Muchas de estas menores viven en comunas del oriente de la ciudad como el distrito de Agua Blanca y en las zonas de Ladera adolescentes que han tenido que dejar sus estudios para atender la maternidad precoz Conduce a una afectación del proyecto de vida, fundamentalmente el proyecto de vida educativo y la misma situación económica que esto genera Según el funcionario, el alto número que actualmente se registra de adolescentes embarazadas en Cali ya no se debe a la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos sino a problemas sociales y el rompimiento del núcleo familiar Más que un desconocimiento de los métodos de planificación porque los últimos estudios manifiestan o explican que en la gran mayoría las jóvenes conocen los métodos de planificación familiar Hay otros factores como los que tú mencionas, factores de tipo socioeconómico en el cual muchas veces la adolescente cree resolver una situación familiar o una situación de dependencia económica en la casa y se embaraza Las autoridades anunciaron que fortalecerán las campañas de educación sexual preventiva con el fin de disminuir la cifra de menores embarazadas Gracias 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 Gracias